¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Actualmente realiza su práctica clínica en el consultorio privado y es miembro del equipo de psicopedagogía inicial del Centro Doctora Lidia Cuariar, FEMI. Es miembro del equipo interdisciplinario en lugar de infancia, dedicado a la práctica clínica con niños y problemas de su desarrollo y ha tenido su cargo en las cátedras de procesos de pensamiento y aprendizaje del bebé y el niño pequeño y abordaje de psicopedagogía inicial en la Escuela de Especialización en los Problemas de Desarrollo Infantil. Es docente en cursos sobre temáticas vinculadas a su experiencia clínica en el abordaje de niños pequeños y supervisora de equipos hospitalarios. Patricia, te da más 20 minutos. Bueno, no tiene ninguna presión, ningún tipo de presión, tanto horaria como después de quienes han hablado. Les tengo que proponer introducirnos en un recorte, en un enfoque, en un enfoque en un campo de prácticas donde incursione como psicopedagoga y donde sigo construyendo las dimensiones teórico-clínicas que es el campo de la problemática que hacen los niños pequeños con problemas en su desarrollo. Para no irme por las ramas, que es algo que me suele suceder, lo traje escrito. Así que veremos cuándo Carla me corte acá, a los quintos de los 20 minutos. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes algo de las preguntas que podríamos entretizar en la psicopedagoga con niños pequeños con problemas en su desarrollo. Comienzo por intentar situar el lugar desde donde he denunciado o denuncio que tiene que ver con mi especificidad, la práctica clínica con niños pequeños con problemas en su desarrollo que es un campo teórico-clínico que se constituye como respuesta a las demandas que se produjeron en el seno del trabajo interdisciplinario dentro del ámbito de la atención temprana. Como resultado de ese trabajo, se fue generando la necesidad de definir dos dispositivos de intervención en el abordaje terapéutico, aquel específico de los bebés y aquel que aborda las problemáticas de los niños pequeños. Referirnos al trabajo terapéutico con niños pequeños nos impone un primer desafío que es el de inquietar, el de conmover los bordes de la psicopedagogía como disciplina que los abarca y los explica en sus problemas para aprender para dar cuenta de la complejidad de estos tiempos de la primera infancia. Y ello, para refocalizarlo a la luz de las reflexiones que se nos imponen en el campo de los problemas en el desarrollo infantil. Desde esta suerte de posesión indisciplinada de la cual voy a hablar apostaremos a que se trate menos de definir, de explicar y de comprender que de medirnos con el objeto pensado descubriendo en esa confrontación el territorio donde inscribiremos las preguntas. Es decir, mi idea es que nos vayamos más con interrogaciones que con respuestas cerradas en este punto. Para pensar y para desentrañar la especificidad clínica en los tiempos del niño pequeño será necesario aventurarse a atravesar con sus preguntas las fronteras disciplinares de la psicopedagogía poniendo en cuestión la estabilidad de su territorio. ¿Cuáles son los problemas que nos ocupan a los terapeutas de niños pequeños? Aquellos que atañen a su posibilidad de situarse en una posición de apropiación de las significaciones que han de construir en su interacción con el mundo poniendo en cuestión su lugar de aprendiz. Resultan conquistas fundamentales para un niño pequeño trasponer la distancia que lo separa del otro, caminando comenzar a enunciar y representarse en palabras que deben dejar de ser el otro, hablando o habitar un cuerpo que tiene que empezar a controlar algo que para el otro se torne incontrolable hacer pis y capa en el baño. Más aún, cuando en estos tiempos de la infancia alguno de estos aprendizajes están en cuestión lo está el niño en su posición de aprendiz. Nos moveremos en un marco epistémico que reconoce los bordes y la falta en el dominio psicopedagógico para dar cuenta de una complejidad que encuentra en el dispositivo interdisciplinario el espacio y el modo para trabajar con los obstáculos que le presentan límite y pregunta. Esperen, vamos a ver si no sale bien esto. Estamos muy complejas. ¿No? Hablando de la complejidad, la complejidad que nos produce, el manejo tecnológico así, ¿no? La complejidad, la complicación. Hay una cita de Torquina que me encanta porque vieron que uno trae aquello que encuentra, que el otro dice y dice, no lo puedo decir yo del modo tan claro que lo está planteando, que es que la interdisciplina nace para ser exactos de la incontrolada indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente, de la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones, imbricadas con cuerpos conceptuales diversos. Desde las prácticas que nos ocupan, no podemos soslayar la necesidad de un continuo movimiento de búsqueda que nos proyecte más allá de las fronteras de nuestros disciplinados productos de saber. Aquel que nos genera el convivir con la incertidumbre, con la no certeza, con lo parcial y lo provisorio, con lo incalculado, incalculable, a lo que nos expone la infancia en problemas. Voy a hacer un primer apartado, que es la incursión psicopedagógica en el territorio de la infancia con problemas. Vamos a hablar de los niños pequeños. Aproximarnos al niño pequeño significa enfocarnos en la singularidad de una trama que se teje a partir de las complejas interrelaciones que tienen lugar entre sus tiempos subjetivos, su organismo, su andamia y su dinámica cognoscitivos, el devenir de sus procesos de apropiación y dominio del cuerpo, del lenguaje, de sus juegos, de sus aprendizajes, de cómo son sostenidos desde el discurso paterno y también desde sus primeros movimientos, que yo los llamo fundaciones del espacio escolar. Trabajar con niños pequeños es trabajar con los momentos en que empiezan a construir y a fundar un lugar de alumnos. Con lo cual, el trabajo con la escuela resulta fundamental. Vicente es un niño portador del síndrome de Down, cerca de cumplir los cuatro años. Voy a comenzar por retomar mis notas y transcribir acá las observables construidas en su proceso diagnóstico. Diagnóstico que entiendo, junto con Norma Filidor, como un proceso de investigación clínica que construye conocimientos novedosos acerca de un niño. Un proceso de investigación clínica que da lugar a lo singular, a lo incalculable, a lo imprevisible y a lo inesperado. Voy a tomarme de él para que ustedes puedan conocer un poco este movimiento entre los niños pequeños y de qué se trata. Voy a tratar de representarlo lo mejor posible en mis palabras a Vicente. Vicente sonrisa, que es mueca, es silencio, es parsimonia. Y esa mueca, ese silencio, esa lentitud, convocan a que lo mire, lo busque, le hable. Y convocan a que uno se mueva hacia él y se mueva por él. Y él cuenta con eso, con una incondicionalidad del adulto que anula la necesidad de su demanda. El adulto que garantiza que sabe de él qué necesita y cómo satisfacerlo. Dicen a su hermoso niño, con un hacer, entonces, cuento en cuestión. El subir a la mesa para alcanzar algo que se le ha alejado. El abrir la puerta para ir a apagar la luz del consultorio. El accionar un juguete que se mueve con solo presionarlo. Quedan de mi lado. El ascender por la escalera muestra una especie de cuerpo ofrecido al otro que va deslizando pie tras pie, casi volcado sobre mí, que voy detrás. Piensen apenas en vos algo que ilusiona con ser una incipiente estrategia, pero casi sin intento, la estrategia es que sea yo quien haga. Pues, no hacer él. Mostrándome la mesa, mostrándome la luz, dándome el juguete, derrumbándose sobre mi cuerpo, protestando algo y retirándose corporalmente de la escena. Una impostura de acción propia que termina no siendo. Perdida en la certidumbre de un otro que es quien registra, anticipa, interpreta y produce. Él desaparece de la escena cuando entra a tallar el otro. En la sala de espera queda coltronado en el sillón hasta que yo lo invito a entrar al consultorio. Pero no hace movimiento alguno hasta que lo tomo de la mano atrayéndolo hacia ese espacio. Es decir, hasta que aparezco y rumpo y marco con mi presencia y mi pedido el inminente cambio de escenario. ¿Me espera? Estas son todas notas del proceso diagnóstico. No lo podría afirmar. Parece más bien sumido en una latencia, en un letargo, que el otro rompe con su acción y es en esa acción de ruptura que el otro introduce una diferencia. Diferencia en la que él se resiste desde su aletargamiento, pero que produce cierta ruptura. Para entrar al consultorio, se detiene justo en su umbral para tomarse todo un tiempo para atravesarlo. Para salir, genera un largo ritual con la luz que apaga, la silla que lo acerca al pilaporte, la puerta que abre, la mano que me tironea hacia afuera. Una gestualidad que se detiene en la sonrisa, un movimiento que se detiene en una postura y que genera la necesidad de apurarlo más que de esperarlo. Porque pareciera que en ese tiempo que se detiene él, él desaparece. Aquello que debería parecer como un movimiento hace, se esboza, se le identifica y se desdibuja. Dicen rechaza aquello que asocia con la posibilidad de cierta marca gráfica. La cercanía de los objetos a ellos asociados, un marcador, una tiza, un lápiz, una pintura, opera como una especie de foco ardiente a retener. La huida del otro, del lenguaje, de la cultura, se expresa en los objetos que surgen de él. Progresivamente, a medida que puede ir contactándose con ellos, él queda más ocupado en observar los movimientos del marcador, del pincel, en su propia mano, que lo que de ellos pueda desprender como trazo. Y si algo se desliza de una marca, ésta es débil, tenue, frágil, en tanto no es su búsqueda la que la orienta. Niñito de nuestra clínica. ¿A qué jugamos cuando parece que no hay con quién jugar? La infancia da el tiempo a la constitución de un sujeto de deseo y es tiempo de construcción, de armado y de apropiación. La infancia es tiempo de juego. Es más, la infancia acontece en la posibilidad de juego. Y si pensamos el juego como condición de la infancia, en tanto sitúa al niño hacia el niño y le permite hacerse como tal, este dispositivo no puede quedar por fuera de la praxis clínica con la infancia. El que haya juego garantiza que lo patológico no sea el único lugar posible para un niño, sino una dimensión oscilatoria entre aquello que falla y su condición infantil. En este sentido, da apertura al campo del de jugando, allí donde sólo habría patadas, bruxismos, estereotipias, giros, babeos, balanceos, aleteos. Allí donde sólo habría acciones fuera de la dimensión del infantil. ¿Por qué importa, por lo menos importa para mí que haya juego? ¿Por qué importa, o por lo menos a mí me importa que haya juego? ¿Nos interroba Jorge Fulgelman, el psicoanalista? Interesantísimo. Lo que propone. Porque el juego es el espejo en el que un sujeto puede ser reconocido y reconocerse como niño. Y así, un niño es niño porque hay una dimensión de juego que lo sostiene como tal, que lo sostiene, que lo define y que lo produce, produciendo su infancia. Se trataría entonces de abrir el juego y abrir al juego para dar lugar a un nene en tanto operación que cancela su posición de beber. Dar lugar a un nene cuando esta posibilidad está sospechada. A ver, quiero, remito a las observables diagnósticas que planteaba. He aquí el eslabón para pensar la posición del terapeuta en esta especificidad clínica, la de alguien que demanda, porque supone y espera a un sujeto infantil que ya tiene algo para decir desde un lugar propio. Veremos en cada niño y en su singularidad si esto que esperamos es con o sin palabras, si es jugando, mostrando su imposibilidad de jugar, de dibujar o de interactuar constructivamente con los objetos. Veremos, pero esperando. Con el convencimiento de que es esa espera respecto a ocupar este lugar al que yo lo demando como su terapeuta, lo que pone al niño en posición de tener que producir cierta respuesta. Se tratará, decíamos, de abrir el juego y abrir al juego, dispositivo profanador, según Aramén, que resultará un terreno de uso y apropiación en el que se pone en juego el niño como aprendiz. Revisando estas conceptualizaciones no podemos sino pensar en Vicente y su cuerpo y su hacer y la puesta en cuestión de sus posibilidades de apropiación. Un niño cuyo cuerpo le es desconocido, un niño sumido en la impotencia de sus propias producciones. Vale mencionar respecto a su cuerpo el complejo proceso en el que se halla en el manejo y el control de sus esfínteres. Vale recordar lo que le significa subir y bajar la escalera, jugar a la pelota, trepar a la mesa o subirse a una silla para prender la luz. Obstáculos que en este niño no podemos leer por el lado de la disponibilidad del equipamiento no son cuestiones de hipotonía, sino por la falta de suyo instrumental, en tanto no es instrumento a disposición propia. No nos sería posible concebir la intervención terapéutica sino entramada en los movimientos singulares que el niño va produciendo desde esa intervención y con esa intervención. Nuestra lectura en la que se pone a jugar nuestro marco epistémico y nuestra posición terapéutica impactan en nuestra praxis con los niños. ¿Lo decíamos? Lo decía, sí, que es fundamentalmente. Y sus respuestas no pueden pensarse sino situadas en esa trama que las constituye. Para quienes trabajamos o quienes atraviesan estos tiempos de la infancia como niños pequeños, el juego no queda restringido a una estrategia de intervención o a una observable más. Da cuenta de cómo va armando y atravesando un niño su infancia en tanto en lo que le permite al niño armarse como sujeto. Y en tanto se arma, se va apropiando de los instrumentos que va construyendo y de los objetos que su entorno le ofrece y le dan a conocer. Entonces, este jugador sin saberlo ni planificarlo ya que él solo sabe lo que sabe hacer de jugar, nos da a ver a los terapeutas las necesidades de estos procesos, permitiéndonos hacer lectura de ello y permitiéndonos analizar nuestra intervención. Es necesario remarcar entonces que el juego es eje de la intervención terapéutica y es la forma que toma nuestra intervención terapéutica. Es verdad, yo sanciono a juego allí donde todavía no lo hay en Vicente y es desde ese espacio que supongo que creamos y que protejo como tal en el que los dos vamos a comenzar a movernos. Movimiento singular en pos de la búsqueda de que su posesión de aprendiz pueda ponerse en juego. ¿Cómo voy a estar hablando? Ah, cinco minutos. Esperen que estoy diciendo que voy a poner que con ustedes en cinco minutos. Vamos a pensar en el juego simbólico, en el juego imaginario, en el juego simbólico galletiano, en el juego para el psicoanálisis, en el juego para poder ubicar lo que es el juego en relación a la relación que se arma entre el niño y los objetos. Los que se mueven a expensas de lo que el niño pone a jugar. El libre uso del objeto tendrá que ver con la posibilidad de hacer juego con él. Juguete que resulta un instrumento de desactivación de una relación obligada a un fin y la posibilidad de crear nuevos usos. Hacer los juguetes despojarlo de su significado cultural es profanar su uso en la dinámica de una estructura que cerraba en sí misma y no genera efectos en lo real. Lo que sucede allí el ritual que se genera en el juego no genera riesgos por fuera de la estructura. Nosotros nos podemos matar con armas que son biomes nos podemos agarrar herir con espadas que son marcadores que se termina el juego y ninguno se ha herido. No hay riesgos por fuera de la estructura del juego. A su vez los objetos juguetes como soportes del jugar en el que se teque la acción tematizan diferentes campos de conocimiento los que en sus diferencias interpelan y promueven interacciones específicas. Mientras juegan los niños se encuentran con objetos para explorar y descubrir en propiedades relaciones que establecer dibujos que realizar escrituras para producir cosas para contar cantidades para registrar. Es en esa zona protegida del juego respecto a sus efectos en lo real que Vicente se va a atrever a emprenderla con la legalidad del buzón de formas y vérselas con las resistencias de aquellas entren o no entren. Es en el territorio del juego en el que marcadores en mano va a empezar a animarse a usar sus trazos para verificar si los marcadores andan o no andan pudiendo atravesar la experiencia de producir marcas sin huir ante la sola presencia del objeto que se le torna sagradamente indisponible para él. Es decir, el juego es el espacio en que los objetos se ofrecen a ser aprendidos en un territorio protegido para desplegar su uso, su desgaste y su destrucción. Hay un texto maravilloso de Gustavo Cantú que tiene que ver con lectura y subjetividad en donde él habla de lectura y habla como en realidad los objetos tienen que ser destruidos para poder otorgarse una significación que sea más propia. Los objetos pueden ser destruidos porque son reales y los objetos se vuelven reales cuando son destruidos. Aposta Cantú refiriéndose a Wínico. Cuando la significación que portan puede ser conmovida, interrogada, cuestionada, puesta en de entredicho, explorada. Cuando resulta posible un gesto de interrupción del automatismo de la acción para que esos objetos puedan ser habitados creativamente. Es jugando entonces que un nene transita su infancia. Se hace, se constituye y se construye como tal. Y es en ese territorio en donde hacer propio algo que pertenece a otros desde el libre uso de los objetos va construyendo en quien juega un aprendiz. es aquel lugar en donde el discurso psicopedagógico tiene algo para decir en el marco de este campo específico sostenido en un discurso interdisciplinario. En este sentido es que insisto la infancia merece que cuestionemos los encierros y los ductos de saber y nos urge así a nuestro indisciplinamiento. ya llevo a modo de síntesis y una nota media brillada. Esta es la síntesis. Dar lugar al lugar de un niño es darle lugar a la infancia. Es darle lugar a un nene ofreciendo un espacio que permita el dominio y la apropiación de los objetos y de los conocimientos sobre ellos. Idea esta, la de donar un lugar tal que determina todos nuestros movimientos con la infancia. Muchas veces como aquellos que abrimos la posibilidad de que algo se juegue allí en donde solo reina lo concreto de la cruz y del pensamiento. Otras desde la escena del juego tornándonos los terapeutas en objetos y personajes transformados por las significaciones. Y otras es ofreciendo un espacio en donde los objetos pierdan el riesgo que tienen fuera de ese espacio y fundamentalmente en la realidad escolar. Es poder jugar con esos objetos y permitirnos encontrar el placer en su dominio y en su apropiación. En todas estas tironeando hacia la toma de posición de esta posición de jugador y aprendiz por parte del niño. Con un plus, aquel que se plantea desde el lugar de interpelación que encarnamos en tanto promovedores de sus aprendizajes. Es decir, nos entrometemos en el juego y sostenemos un deslizamiento hacia el objeto, hacia su resistencia y su pregunta. Pero intentando ese deslizamiento deje un conocimiento de la legalidad del objeto sin romper con lo que el niño juega. Equilibrio imposible que nos plantea cada intervención arbitrariamente sujeta al qué y al cómo de la singularidad. Ubicados en ese lugar de terceridad en que es fundamental sostener al niño como jugador sin dejar caer la interpelación del objeto en tantos sabedores de que es en esa interacción con él enfrentándose a sus legalidades específicas que el niño podrá construirlo y construirse para apropiarse de lo que él mismo construyó. Allí son las palabras de Norma Filidoro. Y una acá pudo a Liano con lo que el poeta me da para pensar en de qué se trata esto de demandar a una infancia que tiene algo para decir aunque parezca que no lo tiene. Hacia ello tenemos que tender hacia una infancia que tiene algo para decir. Y Liano dice quien nombra llama y alguien acude sin cita previa sin explicaciones al lugar donde su nombre dicho o pensado lo está llamando. Cuando eso ocurre uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo mientras no muere la palabra que llamando lo trae. Nosotros confiamos en que los niños con problemas no son problemas que sepultan al niño. tienen un nombre y seguimos insistiendo con ese llamado para que ellos nos puedan responder. Gracias. Gracias.